La jornada del sábado en el circuito de las Américas comenzó con una carrera al sprint que dominó Max Verstappen, quien se llevó la victoria tras mantener a raya a Lando Norris. Sin embargo, el británico empezó a caer tras la presión que los dos Ferrari le impusieron. Carlos Sainz le atacó en la última vuelta y con un error del británico se llevó el segundo lugar, mientras que Charles Leclerc al final solo pudo ser cuarto. Russell y Hamilton fueron quinto y sexto tras no poder plantar mucha cara, mientras que Kevin Magons y Nico Hülkenberg cerraron la zona de puntos. Por detrás, Checo Pérez se vio envuelto en una pelea con Yuki Tsunoda, que Franco Colapinto aprovechó para acercarse, aunque sin ningún premio. Por su parte, Fernando Alonso se tomó la carrera al sprint como un test, aunque tuvo sus más y sus menos con Liam Lawson debido al movimiento a la recta del neozelandés, y todo se saldó con un idiota del español hacia su rival por la radio. Tras celebrar el triunfo, Max Verstappen no tuvo demasiado tiempo, porque tenía que prepararse para la clasificación que proporcionaría la parrilla de salida de la carrera principal. La sesión comenzó con una Q1 en la que los límites de pista serían protagonistas, como ya ocurrió el viernes, y nadie se la quiso jugar, por lo que todo fue a una carta al final de la ronda. Charles Leclerc marcaba la referencia con un 1-33-2, aunque la tensión estaba en las cinco posiciones, en donde estaba Lewis Hamilton. El heptacampeón continuó con su horrible fin de semana y acabó eliminado a las primeras de cambio, lo mismo que Franco Colapinto, quien no pudo superar a Alex Albon, aunque ambos Williams cayeron. Valtteri Bottas y Juan Juzú se sumaron a ellos para definir las últimas filas de la parrilla, aunque todos ganarían una plaza por la sanción de Liam Lawson, que cambiaba los componentes de su motor, mientras que Verstappen cerró como el más rápido la ronda, con un 1-33-0. La Q2 permitió a los 15 más rápidos intentar su mejor vuelta, y eso dejó a Landon Norris en lo más alto con un 1-32-8. Unas dos décimas mejor que el neerlandés, pero la clave estaba en salvar esas cinco posiciones de eliminación. Los dos Aston Martin, junto con Charles Leclerc, Esteban Ocon y Liam Lawson, irían a por otro intento con goma nueva porque estaban en peligro, y Yuki Tsunoda marcaba el corte. Verstappen pudo mejorar su crono para acabar como líder con un 1-32-5, aunque muchos de los de arriba no salieron, conscientes de que tenían asegurado su pase. No obstante, quedaba por definir la parte baja, de la que Fernando Alonso se pudo librar por unas milésimas y pasar a la Q3. Su Noda, Hulken, Verocón, Stroll y un inactivo Liam Lawson sin vuelta, quedaron eliminados, aunque quedaba lo más importante del fin de semana. La lucha por la pole estuvo protagonizada por Landon Norris y Verstappen, y el primer golpe lo dio el británico con 1-32-3, que fue tan solo 31 milésimas más rápido. No obstante, quedaba otro intento en el que se definirían las cinco primeras líneas de la parrilla, pero Russell lo arruinó todo con su accidente. La bandera amarilla que provocó hizo que todos abortaran, con lo que Landon Norris se llevó la pole position por delante de Max Verstappen, Sainz, Leclerc y Oscar Piastri. Pierre Gasly, Alonso, Magnussen y Checo Pérez se quedaron detrás del accidentado, que fue sexto, y todos ellos buscarán sumar puntos en la carrera del domingo en el Circuito de las Américas. Recuerda suscribirte a motorsport.com para tener la mejor información del mundo del motor. Gracias por ver el video.